¡Hola a todos! Hola chicas y bienvenidos a la no mutación de la semana Somos los dos idiotas de la última vez que perdieron estrepitosamente a base de sabotearse mutuamente Y bueno, vamos a intentar esta vez hacerlo decente, ¿vale? No te digo bien, pero por lo menos decente Tenemos a Dehaka con el contendente primigenio y a Reynor con el series de Blackwater Dehaka nivel 7 y el series de Blackwater 6, ¿no? Morris era 6, ¿no? Sí Entonces vamos a ver qué tal sale esto Porque evidentemente una brutal ya es difícil de hacer con un personaje no leveado Pero es que una brutal plus con un personaje no leveado Van a hacer risas Bueno, la última vez fueron muy risas, la verdad La última vez fue demasiado buena, de verdad Si lo gozaste como un niño, hijo mío, no te me quejes A estos comunistas lloricas, no puedo con ellos Ay, señor Vamos para acá Vamos para acá, vamos para acá Tengo unas ganas de seguir viendo Lucifer, de verdad O sea, si por mí fuera, esta semana os quedabais sin vídeo China era comunista Era China comunista China es comunista O sea, lo que pasa es que, a ver China es comunista y lo que está haciendo actualmente Para quien no lo sepa Es crear pequeños reductos O sea, pequeños Por así decirlo, zonas satélites O ciudades satélites Donde tiene una economía capitalista De tal manera que Allí se genera mucho dinero Mucha riqueza Y luego el gobierno Y los políticos Absorben la riqueza Que se genera en esas ciudades A partir del capitalismo Generando, por así decirlo Tienen pequeños nichos capitalistas Para financiar su estado comunista Pero vamos Ahí tiene una dictadura comunista O sea, tú atrévete a hablar mal del gobierno en China Te puedo explicar yo Dónde acaban tus cojones Además, no es coña O sea, ni se os ocurra Si vais a China Hablar mal del gobierno O sea, esperados a salir de China Te lo digo porque sé que hay mucha gente Que, claro Vive en un mundo de yuppie Y cree que Que no le va a pasar nada Y que es una exageración No, 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 no Que va O sea, si tú te vas a China Ya hablas mal del gobierno Lo más probable Es que no salgas de China Vamos A menos que Tengan la suerte De que tengas algún contacto Y te... Van a aéreo No pasa nada Yo también Y aquí te puedo aéreo Rayos de vacío y tempestades Les aniquilo Les aniquilo Vamos mis piquillos Vamos pequeñitos Reventarles Hombre, a ver Ya no es que vayas a vikingos Es que si vas a tropas A tener ejército A tener algo Pues incluso igual Hacemos algo ¿Sabes? En plan En plan tener ejército Siempre funciona O suele funcionar No, no es que siempre funciona Al tener ejército Pero Quiero decirte Funciona mejor que no tenerla Voy a ir a la base secundaria A ver si la consigo hacer rápido Bueno, es que te lo haya tenido que decirme Parece algo peligroso Eh, morriso O sea Tío Vale Yo estoy empezando ya A romper un poquito La base secundaria Pasa es que claro Bueno Voy a hacer un poquito De Zerklings Yo creo que un pequeño Acá de Zerklings Aguanto las primeras tandas Total Luego los voy a tirar A la basura O sea Los Zerklings Para mi son de usar y tirar Yo no los quiero para nada más Vale Zona limpia Y ya viene el aéreo Toca pelotas Perfecto Eh Que quiero desayunar A mi no Para mi no os piréis Quiero desayunar Y voy a desayunar Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Mira como se escapa Bueno pues me lo como Y a tomar por saco Hombre Estamos con la tontería De no Bueno pero es que No me puedes derrotar Porque estoy en el aire Pues mete como Eh Zombie Por favor Respeta Por favor Zombie Respeta Respeta la cultura De los De los primigenios Y una parte de la cultura De los primigenios Es no se cargan A los trabajadores Realmente no De hecho Los primigenios Se cargan todo lo que sea comestible Pero oye Yo me lo invento Y si cuela cuela Y si no me la pela Bueno pelearme la no me la pela Ya me entendéis gente Si me entendéis ¿Para qué me hacéis espía? Que tenéis una malicia interna A veces Queréis que me explique por todo Buena rima No Realmente no es tan buena De hecho Eso ha sido un poquito pelota ¿Eh Morrix? Eso ha sido un poco pelota De hecho A mi me suena A cuando alguien Está a punto de cagarla Y lo sabe Intenta Intenta hacer un poquito La pelota Para suavizar el golpe Y ese XD No me transmite Mucha confianza ¿Qué estás haciendo Morrix exactamente? Me cago en tus muertos Se nos está escapando El bicho Ya no ¡Tomo que me calles! ¿Qué totalitario que eres Morrix? Es que eres muy totalitario Morrix Te tienes que Te tienes que tranquilizar Te tienes que tranquilizar Porque si no Esto no acaba muy bien Pues nada Hay que ir al santuario a ayudar Me siento empoderado Voy a ir a hacer Los objetivos opcionales ¡Lol! No, no DJ Evolución Ahí está La buena DJ Evolución Cómete eso Gracias, Dejir De cambiar Vale Perfecto, perfecto Estoy limpiando Esto se está haciendo tranquilamente Perfecto Ok, Reynor Lol, 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 lol Pues se me están resistiendo, eh Ojo, cuidado Que los cabroncetes Me están resistiendo Bueno, ya caen La barriguita se les va Y ahora sí que los reviento Vale, pues la zona opcional Ya está asegurada O por lo menos por ahora lo está Y... Voy a aprovechar y voy a poner... No, espera Parado 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 en... Uy, la madre Pues sí que van a aéreo Sí que van a aéreo Van a muchísimo aéreo De hecho Parece demasiado bestial El aéreo que tienen Vale, les conseguimos reventar Dentro de lo que cabe Lo que pasa es que te vas a tener Que encargar tú solito De... De lo que viene siendo El objetivo principal Ahora me estoy ocupando Del objetivo secundario Madre mía ¿Objetivo secundario o...? Se nota tocho Vale Eh... Tres para acá Tres para acá Un, dos, tres, cuatro Perfecto De nada compañero Parece que el objetivo Resistirá bien Deji come Deji aplasta Perfecto Deji detecta invisibles Deji aplasta Me van a matar a Deji Deji Tomate unas vacaciones Buen Deji Vale, pues ahora sé que sí que me tengo que poner a fabricar ejército Con un cosaco Hemos parado La mayoría del ejército enemigo O ha sobrevivido alguien Creo que solo han sobrevivido zombies, ¿no? ¿Y los zombies vienen para acá o se quedan en su sitio? No, vienen para acá Mírales, qué monos Se sienten poderosos los zombies ahí Eso, bueno, mira, mira, mira Hasta los médicos se embalentonan Madre mía Que tenemos médicos embalentonados ¿Qué les has hecho? ¿El discurso comunista? Se ha activado otro conducto de distorsión Una oleada de lanzadera se dirige hacia él Tiririririrí Vale Me jode, no tengo mucha economía ahora mismo Como para reventarles Vale, ahí está mi bonito aéreo Claro, el problema es que mi bonito aéreo Hasta que no sea mucho más grande No va a ser una amenaza para los enemigos Eso es un problema gordo Pero bueno No hay mal que por bien no venga, oye Ahí está mi Deji Para vosotros Y evolucionadme Veníos para acá Y me voy a comer a estos No Deji, Deji Ah, Deji lo puede comer Ha merendado mucho Madre mía Deji se me ha cogido una merendola Que te cagas Y ya no, ya no Ya no me merienda más Se ha quedado a gusto el cabrón Bueno, da igual Aún así Les destrozamos Vale Eh, vienen a atacar base Que les estoy viendo De hecho, vienen a mi base ¿Por qué siempre vienen a mi base? Vale Eh, Deji Cogete esto Vosotros atrás y deje evolucionad Perfecto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Sí, la nave de investigación Está muy bonita Pero espérate ¡Hombre! ¡Hola, señor híbrido! Mierda No me he comido el híbrido Me he comido a otro Ha sido sin quedar Ahora sí que sí Mito poderoso aéreo, macho Es que mi aéreo está cheto El aéreo de Deji está puto cheto Lo he dicho mil veces Y lo repetiré mil veces Lo que mete el aéreo de Deji Lo que aguanta el aéreo de Deji No es ni medio normal Tiene sus counters Pero son bonitos Y se me acaba de dormir la pierna Un segundo Uf, vale Ahora viene la parte del cosquilleo Empiezo a notar la sangre Pasando por la pierna Y ahora viene Y luego vendrá la parte Del picorcito, ¿no? De cuando notas la Como que tienes clavitos En la puñetera pierna Como odio esa parte Todo el mundo odia esa parte Aunque no todo el mundo la admite Ya ha venido Ay, madre mía No mola Bueno Pues ahora un ratito de incomodidad Suena muy raro Que tú tengas una mente pervertida No es mi culpa Yo soy una persona Que habla con coherencia Con decencia Y con cosas que son Completamente normales Y plausibles Eso lo digo ahora Porque luego O sea El vídeo del canal secundario Que hay esta semana Madre mía Vamos a hablar de De hecho En el vídeo del canal secundario Que va a haber esta semana Voy a hablar De cuando tienen Las personas Su primera masturbación Venga Los que estáis en el disco Ahora mismo conmigo ¿A qué edad creéis Que la mayoría de las personas Tienen su primera masturbación? Es más En el chat Decidlo A los 10 A los 10 años Curioso Ya acabamos de descubrir A qué edad Tuvo morir Su primera masturbación Pero Pero no No es correcto No dejamos De movernos No dejamos De recolectar Ah vale Es el imperio Ya decía yo No se me hubiera colado Deje ahí a tomar por saco No La mayoría de las personas La mayoría de la población humana Tiene su primera masturbación Y de hecho Normalmente no la recuerda Entre el primer añito De su vida Y el segundo añito De su vida O sea Entre los 1 y los 2 años Y no es coño A ver Hay una parte De nuestro desarrollo Y de nuestra evolución Que es la exploración De nuestras sensaciones De los sentidos La vista El oído El olfato El tacto Y de hecho Por eso los niños Se meten todo en la boca Porque los labios Son la parte más sensible De nuestro cuerpo Aparte de nuestros genitales Por tanto Para notar Y aprender mucho Del tacto Se meten absolutamente Todo en la boca No se lo están comiendo Simplemente lo están sintiendo Luego También Usan el gusto Y ahí es cuando Se lo meten en la boca Y ahí Bueno pues No es que se lo estén comiendo Porque esté rico Sino porque quieren saber su sabor Es parte de la naturaleza humana Y de nuestra forma de aprender O sea Es algo normal Peligroso Hasta cierto punto Pero normal Ahora bien ¿Cómo se lleva a cabo La primera masturbación De una persona? Pues en esta exploración Del cuerpo De los movimientos Que hacemos Uno de los movimientos Que vamos Que todo el que tenga Hermanos pequeños O hijos Habrá visto alguna que otra vez Es este movimiento En el que el niño Está sentado Y empieza a mover el culete De delante para atrás De delante para atrás De delante para atrás Como si estuvieran dos saltitos Y botecitos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el niño De repente hace esto? Pues lo que ha pasado Es que el pito Y el clítoris Está bastante expuesto Y claro El niño Ha hecho un movimiento Ha rozado su pene O su clítoris O el caso de las niñas Y le ha dado cosquillitas No es la misma sensación Que tenemos nosotros ¿Vale? Porque nosotros tenemos Unas hormonas Que potencian eso Y nos dan muchísimo placer El niño simplemente Siente cosquillitas Siente algo agradable Sin más No llega a ser El nivel de excitación Que sentimos nosotros Prueba de ello Es que a los niños Les hace gracia una vez Y dejan de hacerlo Y nosotros Lo estamos haciendo compulsivamente Hasta que nos morimos O no podemos más ¿Vale? O sea Esa es la diferencia Pero sí Notan ahí Que es un poquito de gustito Y se pueden hacerlo De hecho por eso Tiene esa cara ahí De felicidad y alegría Porque han hecho Un movimiento Que les ha dado gustito Y lo están repitiendo De manera un poquito compulsiva Y sí Si un niño está sentadito Y le veis hacer ese movimiento Delante para atrás Delante para atrás Con el culo Se está masturbando En vuestras narices Ay Como dato Digerilo como queráis También os digo una cosa Se está masturbando En vuestras narices Y dejarle masturbarse En vuestras narices O sea Está explorando su cuerpo No es algo malo Y de hecho Le sirve para desarrollar Las sensaciones de Bueno sí El tacto Y todo este tipo de cosas Que el niño está disfrutando Y vosotros estáis amargados En la cena familiar No es justificación Para que Para que le pareis ¿Vale? Además la mayoría de los familiares No se van a enterar de O sea La mayoría de la gente No sabe que ahí el niño Se está masturbando Así que no O sea Que vuestras mentes Pervertidas Y Y Y traumadas No hagan que el pobre niño No disfrute Y esté igual de amargado Que vosotros en la comida familiar Dejar disfrutar al peque Que no tiene culpa De que vosotros Seáis unos adultos amargaos A él ya le llegará la época En la que le toque ser un amargado Se llama adolescencia Hasta entonces Dejarle ser feliz Alrededor Y es A ver Es más normal Que pase entre las niñas Que entre los niños Porque el clítoris Está mucho más expuesto Que 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 el pene De hecho Para comprobar O sea Vosotros si queréis contar la anécdota De Yo Mi primera masturbación Fue a los dos años Preguntarle a vuestro padre O a vuestra madre Si alguna vez hicisteis ese movimiento Ese movimiento De estar sentadito Y mover el culo De adelante para atrás De adelante para atrás Si dice que sí Podéis decir Con orgullo Que vuestra primera masturbación Fue a los dos años Ya os digo Es mucho más Los chicos no están normal Porque el pene Está mucho menos expuesto Pero en las chicas Es muy normal O sea En las chicas Es muy muy normal De hecho La mayoría de mujeres Se masturban alrededor de esa edad No sé el porcentaje exacto Porque no me acuerdo Y aparte Tampoco creo que haya estudios Muy concientudos Alrededor de ello Pero sí 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 La mayoría La mayoría O sea Los niños Son unos pervertidos A la adolescencia Pero las primeras masturbaciones Lo normal es que La tengan mujeres Ale Esto como lo escucha Alguna feminista Me va a hacer un boicot Al vídeo Bueno realmente no O sea En teoría Ellas defienden esto O sea Que las niñas Oye Morrix Really Really Nigga Really Nigga Really Nigga Y yo ¿Qué quieres que le haga? No soy Dios En la última Morrix En la puta última Pero aún así El ejército de Amor O sea En serio En la puta última Y una 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 reflexión Morrix Ya que en vez de hacer Ejército Rápido Como puede hacer Reynor Has decidido poner Torretas No hubiera sido Más inteligente En vez de usar Solo Un trabajador Para hacer las torretas El llevar A cinco o seis Trabajadores por zona Para ir haciendo las torretas Como idea Para un futuro No, no, a ver Aquí la realidad Es que Morrix Ha hecho que perdamos Para que la gente No se traumatice Para que la gente No se traumatice Con la historia Que he contado en este vídeo Pues mira gente Os jodéis Este vídeo También se queda subido Me da igual Las dos mutaciones De esta semana Son derrotas Pero ya han quedado divertidas Han quedado interesantes Y mira Que os den Vale Yo ya paso De seguir intentando Ganar algo Con este comunista Que no para De hacerme perder Las partidas Es que no hay manera Bueno Bueno Alguna que otra También la hago Perdón Lo que tengo el que hacer